He estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus amigos de Perro Anoche Good morning, my friends Hoy amaneci sola, desperte y Jorge no estaba junto a mi No se crean, fue a cortarles el pelo y de hecho se levanto tarde Me dijo, si te despiertas antes que yo Me recuerdas que tengo cita y se levantó como, te amo, bye Y se fue y aquí ando, ya hay un desmadre, hay que recoger poquito Primero tengo que prender la tele, yo no sé Pero ocupo saber quién prefiere limpiar con música Y quién prefiere limpiar con tele, si sea Netflix, YouTube, lo que sea Yo prefiero con la tele, aunque no lo esté viendo Siento que eso me gusta mucho más que música Porque escucho música todo el día cuando estoy con Jorge Netflix recientemente siempre se va a los shows Pone todo en español recientemente Pero lo tengo que cambiar Y cuando está Jorge lo dejo en español, no pasa nada Let's go Ocupo saber quién deja los cubiertos al final como yo Porque odio, los odio El otro día saqué la basura y siempre, siempre, siempre lo dejo afuera Yo ocupo saber si soy la única Pero siempre lo dejo afuera de la puerta Y Jorge lo lleva al basurero Y cuando vio que cambié las bolsas de la basura Me dijo, ¿tiraste la basura? Y dije, sí Dijo, ¿lo llevaste al basurero? Y dije, sí Y se sorprendió Es que ese es su jale, ese es su jale Pero yo sé que no soy la única Mira quién llegó Y más un guapo que nunca Porque ya se cortó su pelo Y vine y ya me dieron una refrescada Porque sí, ya la ocupaba Ya ocupaba un baño Digo, una corte de pelo Pero ya, al millón Son muchas cosas emocionantes están pasando Iba a enseñarles algo Pero me voy a esperar hasta el próximo video Que estamos platicando De muchas cosas de boda Entonces me voy a esperar Pero muchas cosas emocionantes están pasando Estos últimos días Voy a dejar de platicar de eso Porque va a ser en el próximo video Pero si ya saben Si lo siguen en Instagram Nuestro wedding planner está aquí en Los Ángeles Y estamos como atacando Ya, ahorita casi todos los días Y ya como que me siento como Sí, yo también anoche pude dormir a gusto Porque hace tres noches estaba mal El día del temblor, de hecho Porque lo sentí porque estaba despierto Porque estaba más pensando Estresado Pero ya como Es que nos dieron Como me van pasando las cosas ya Nos dieron lo que íbamos a gastar en la boda Y por eso me asustaron Pero vamos a platicar de eso También Soñaste a mi honey El otro día mi honey Oh sí Fue a la oficina Y cambió toda la oficina Lo organizó con el compa El plebe Saludos el plebe Estás viendo esto Porque me ayudaste mucho Sí, si no tú lo ibas a tener que hacer Ya, mientras Ya, es que estaba como bien enfocado En lo que teníamos que hacer Y sabía que era mucho Y cuando me dijo ¿Te vas a ver la cámara? Yo dije no O sea, como pensando No, no puedo grabar O sea, no tengo tiempo Pero obviamente se puede grabar Nomás dejo la cámara Y ya yo sigo haciendo lo que sigo haciendo Y cuando terminamos de organizar Me recordé y dije ¿Por qué chingado no grabé? Me siento como mal Ay, no, es ok Pero, pues ni modo Lo que no se pudo hacer No se pudo hacer No pasa nada El hubiera no existe Vamos a ir ahorita Right now Bueno, espera Hay que hacer cositas Hay que arreglar aquí un poquito Oye, ¿y luego vamos a ir al gimnasio después? Sí Vamos a ir hoy Y le voy a enseñar la oficina Quiero que la vea Cómo quedó A ver qué piensa Que me dé su punto de vista A lo mejor me cambia todo Ojalá que no Y a ver qué les parece a ustedes también Y pues eso Eso es lo que va a pasar ¿Estás lista? Ya Ok, vamos a ¿Qué sigue? Vamos a organizar aquí un poquito Ya, pues ya organicé la cocina Y ellos andaban conmigo Tú te la perdiste, mi amor Ya sé, yo andaba ya Y les iba a grabar Cuando hice de comer Pero también se me pasó Pero bueno, hay que seguirle Let's go Me llegó este paquete Y lo voy a publicar en Instagram Ah, es tan hermoso Shout out to Beauty Creations Por sending this over Siempre me mandan paquetes Y siempre tienen un diseño Pasa esto de banda Uh, mira Vamos a ponernos en acción Hay poquitos trastes Los que usamos para desayunar Vamos a lavarlos Ya llegamos Dora Dora Ya llegamos a la oficina Voy a ir a ver el desmadre Que hizo mi niño So, el otro día Lo que pasa es Ya se puede caminar Ya no me pidas más Antes no se puede caminar ¿Te acuerdas? Fine Ok, ok ¿Por qué? ¿Me estás diciendo que estás feo? No, pues te estoy advirtiendo Pues en caso Oh my god No, pues ya vámonos pues El otro día fuimos a Costco No a Costco A Costco también Fuimos a Costco a comprar unas cosas Y luego fuimos a Ikea Porque el plan era Que íbamos a tenerlo bien bonito Whatever Vamos a ir a verlo Y luego les platicamos Pero primero vamos a dejar los clips De Ikea el otro día ¿Cómo te sientes? ¿Qué llevas? Es que yo no he comprado nada No, llevamos estas cosas transparentes Para meterle movida Y lo que me gusta de estas cajas Es que puedes ver lo que hay adentro Es que hubo que alguien me ayude Porque yo no Yo te estoy ayudando Tengo una visión Pero no la tengo Yo no me la has dicho Yo te puedo ayudar Vamos a hacerlo Que bonito se ve esto Y luego esta ventana Me encontré una ventana Más que nunca vamos a salir de aquí Porque acabamos de entrar Y nomás cada cinco pasos Mira que bonito este baño Me gusta que está chiquito Pero bien acomodado Acá Ay no Vámonos pues Yo no tenía ni idea Que ibas a estar ahí adentro Ya sé porque me adelanté Al final les enseñamos ¿Qué compramos? Porque compramos una mesa Y otras cosillas Una lámpara para la casa Para poder cambiar ¿Ya lo vamos? Y Qué lindo eres mi amor Se está cayendo la mesa Ayúdame Ahí está Vamos Y aquí me voy a ir yo Uy estamos aquí Ya we go Uy Yo creo que sí Ya está el Dipson Vámonos Ok Espérame 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 Déjalo ¿Hiciste trampa o no hiciste trampa? Yo los hice trampa Bueno Ya puedes abrirlos Mira quiero que veas Que hay espacio libre Mira hasta podemos echar una bailadita Al huevo que sí ¿Qué te parece? Mira la verdad Se ve bien Está organizado Mira las cajas Y dónde están los demás de las cajas Ahí dejamos unas playeras Como de unas tallas Y lo demás Lo aventales todas Porque pues Para no tener todo aquí Y aquí tengo Algunas gorras En la exhibición Y más gorras aquí Las sacamos todas de su caja Y las dejamos en las cajas chiquitas Para que se supieran bien Aquí acomodamos La que protectores Zap La aracada Sí todo todo Ya entendí Todo el business Todo el business Esta es la mesita Que compramos En IKEA En IKEA Y esta la podemos Como no tiene que estar ahí Sí Estas dos mesas Las ocupamos Nada más Como cuando Estábamos organizando Revisando la mercancito Pero es temporal O sea Esa es nomás Por un cierto tiempo Después se puede doblar Y la podemos guardar Y no pasa nada Listo Y estos son los que compramos en Costco Este y el otro Este y ese Y este espejo Lo compramos Para el pop up Esta mesa Vino con Como que lo dejaron aquí Desde antes Y queremos comprar otra Pero por lo pronto Sí por lo pronto Está bien la mesa Y las sillas Porque pues funcionan Y antes no podíamos Trabajar los dos Porque no había ni espacio Y ahorita Si queremos los dos Podemos estar trabajando Y no sé Se acomodó Se acomodó Ok Ok Está chiquito Pero Por ejemplo Ahí hay unos sombreros Que voy a enviar ahorita Y son detallitos Que Todo se va a hacer Como ven Estas sillas También Si les digo la neta Estaban como que Los tenían acá adentro Cuando vinimos a ver Las oficinas Y luego cuando llegamos Para traer las cosas Los tenía como enfrente Y decía gratis Te dije Pues gratis De aquí son Porque lo sacaron Para empezar También cómodas Yeah They're super comfortable Originalmente Si quería como un sofá Y quería que se viera Como bonito Pero no pasa nada Pero no pasa nada Está perfecto Hiciste buen trabajo Thank you Muchísimas gracias Al preve también Para ayudarte Y ordené Un sign Que dice Pero anoche Y lo quiero poner Aquí en la pared Quiero Yo pienso Sorry honey Ya que lo estoy viendo Como que ya quiero mover cosas Porque yo estoy pensando Que podamos dejar Todo eso De ese lado Y poner esta pared Como bien chingona Como ese no moverlo Pero este si lo puedo mover Para allá Ya yo estoy ya Haciendo como cambios De mi cabeza Pero como ven La oficina Hicieron buen trabajo Estoy bien orgulloso Orgullosa de ellos Como que hace como Todo más fácil Para Si antes venía a trabajar Ahora me dan más ganas De venir Ya Y ya nos estamos preparando Para el próximo drop Que estábamos pensando Soltarlos un poquito temprano Pero a lo mejor No, no sé Tienen que estar pendientes De eso Y ya vi En uno de los últimos videos Que les gustó Mi suéter De grandota Y también tengo Una rosita Que dice Chiona Que esa no les enseñé ¿Verdad? No, es que no No se las enseñé Y ya vi Que les gustó So Ya estamos en proceso Con eso también Ya lo estamos sacando And yeah Como les había mencionado Estos últimos días Han estado crazy Con todo de la boda Pero Me siento bien feliz Me siento como que Relajada Porque ya todo está Como perfecto La boda Es más pronto De lo que piensan Y lo único Que les voy a decir So Tenemos muchas cosas Que hacer Y muy poco tiempo Pero Este tiempo Paso volando Yeah Cheers Cheers Estamos tomando un descanso Vamos a ver Netflix Diez minutos Mientras comemos Ready set Bye Diez minutos Se convirtió A una paleta Dos capítulos Y dos horas después Qué vergüenza Pero es domingo No pasa nada Lo que está pasando Es que Mi honey y yo Vamos a salir Pero separados ¿Ustedes creen? Honey ¿Vas a salir sin mí? No ¿Vas a salir sin mí? No Yo voy a ir a una cena Un cumpleaños Y mi honey Va a ir a una fiesta De Dell Records Yo tengo que dar la cara Por los dos Para los dos ¿Verdad? Y a ver si nos juntamos después Todavía no sabemos Pero voy a hacer la lucha Para llegar con él Pero por lo pronto Tengo dos horas Para listarme Tú no te tienes que listar Maquillaje Pelo Outfit Regalo Cuatro cosas que hacer Let's go Honey ¿Qué está pasando? Me quieres correr ¿Verdad? Me vas a abandonar ¿Me quieres? Ya nos alistamos Yo ya ni les enseñamos Ya sé Pero ya estoy lista Mi honey está listo Aquí ando bien ensombrerado yo Ya llegué a donde yo me voy a quedar Que es un restaurante Que se llama Javier's Y mi honey Todavía tiene que agarrar un Uber A como 40 minutos Ya sé Es otro pedo Entonces estoy asegurando Que se suba a su carrito Bien Ya Porque me quieren mandar Hasta no sé qué esquina Porque yo pienso que soy La primera en llegar Ya También pienso eso Pero creo que el Uber Está como por allá De aquellos carros Entonces a ver si da vuelta Y no se pasa Porque quieren que lo recojamos allá Pero bueno ¿Y tú vas a querer que yo vaya por ti? Baby ¿Ya? ¿Por qué no? Ay, Dios O que me traigan Le digo a Rulas Que me traigan Por favor Y te va a tener que quedar acá Ya sé Ok, vamos a ver si nos tarda Este aparato Y juguéis Ahí viene Mira Venimos a los Takushis Sí El compa Rulas y yo Y acá mi compadre Nos damos Nos damos al 100 Piliamos por unos Tacos Y que ya están muy lindas Pues nomás le pongo el de arriba Y acá Ahorita lo vamos a preparar Y ya con eso Quiero pues ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Oh no Vine por mi chiquillo ¿Cómo se portó? Ahora te cambió por mí ¡Ay no! Cuando me preguntaban ¿Dónde está mi mujer? Mira, yo nomás Apuntaba para acá Yo lo andaba cuidando bien Ajá Muy bien Te creo Mira Esta era mi mujer Hasta el carro te lo traje Sí, no sé Sí, no sé Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus amigos El Perranoche Han